Bienvenidos al canal de Filaprim 3D Hola chicos, hoy os traigo un tutorial para hacer un soporte para las litofanías que hagamos En el último vídeo vimos cómo hacer una litofanía con Blender Blender es un software gratuito que nos permite modelar en tres dimensiones Y bueno, estuvimos haciendo un pequeño tutorial de cómo conseguir una litofanía a partir de una imagen Hicimos esta Hoy vamos a ver cómo podemos hacer un soporte que además tendrá un compartimento para poder almacenar pilas y una luz LED Abrimos Fusion 360 Primero de todo, aquí arriba a mano derecha tenéis un recuadro donde irán apareciendo las teclas que voy pulsando Los botones del rarón que voy pulsando Porque es verdad que, bueno, yo intento deciros todas las teclas que voy apretando Pero si se me pasara alguna, pues siempre podéis revisarlo aquí en este cuadrito ¿De acuerdo? Vamos a empezar Antes de nada, para poder tomar bien las medidas de nuestro soporte Vamos a insertar la litofanía que teníamos hecha ¿De acuerdo? Vamos a importar el STL Para ello vamos a Insert Insert Mesh Insertar la malla Y seleccionamos nuestro fichero Una vez se ha cargado Confirmamos con OK Aquí lo tenemos Vamos a crear nuestro sketch Seleccionamos este plano, el que sería el del suelo Y nos vamos a poner Mirando Desde abajo Seleccionamos Arco Arco de tres puntas Y vamos a crear un arco Que va a venir desde aquí Hasta aquí Así ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer va a ser un encaje Que va a rodear nuestra pieza ¿De acuerdo? Siempre es bueno para piezas que vamos a imprimir Dejar un poco de margen, un poco de tolerancia entre piezas Porque si no lo que nos puede pasar luego es que la pieza no entre en el sitio Una vez tenemos hecho este arco Vamos a seleccionar Sketch Offset Lo podemos hacer también con la tecla O Seleccionamos nuestro arco Y le vamos a dar una anchura Que supere ligeramente el ancho de nuestro litofanía Le damos OK Y ahora vamos a unir estos puntos con las líneas Seleccionamos nuestros puntos Y los cerramos Perfecto, vamos a hacer otro Offset Como ya hemos aplicado un Offset No podemos volver a aplicar otro encima de esta forma Por lo que vamos a decirle a Fusion Que olvide que hemos hecho un Offset Pero que nos mantenga las formas Para hacer eso tenemos que borrar las restricciones del Offset Son este símbolo de aquí Para deseleccionar la herramienta que tenemos Como ahora que tenemos la línea Pulsamos Escape y se nos queda el cursor Seleccionamos sobre esta T Que es el símbolo del Offset Y pulsamos Suprimir De acuerdo, ya se nos ha borrado Volvemos a seleccionar Offset Seleccionamos nuestra forma Y le vamos a dar una separación de 5 milímetros Vamos a crear una línea de construcción Estas líneas sirven para tener una referencia Para poderlas utilizar con otros modificadores O para tener nosotros una línea de referencia De acuerdo Vamos a crear una línea Justo en el centro del arco Veis que cuando paso por encima del arco O de cualquier línea Cuando llego al centro Se me marca con un triángulo Pues ese es el centro Pulsamos Y vamos a hacerla de 10 centímetros 100 milímetros Vamos a dibujar medio lado De la forma que queremos Y luego lo copiaremos al otro lado Esta medida la podemos borrar Simplemente o la podemos mover O si la seleccionamos Con la tecla Suprimir La borramos Vamos a crear antes de nada una línea Deseleccionamos la herramienta de construcción Porque vamos a crear líneas normales Desde este punto Y le vamos a decir Que esto va a hacer 20 Vamos a crear un arco de 3 puntos Desde este punto Hasta este Y ahora vamos a espejar Esto en el otro lado Para tener una copia Seleccionamos Sketch Mirror Y las formas que queremos copiar Estas dos La herramienta Mirror Nos pide los objetos que queremos copiar Y cuál va a ser la línea de espejo Nuestra línea de espejo Va a ser esta La línea de construcción Que hemos hecho anteriormente Ya la tenemos copiado Le damos OK Y ahora nos tenemos que fijar En un detalle Estas líneas están conectadas Aquí nos lo marca Con estas dos restricciones Pero esta No lo está ¿Por qué? Porque nuestro arco Como lo hemos hecho a ojo Pues no se extrae exactamente Este punto En el mismo que el del otro lado Para poder juntar estas dos líneas Simplemente seleccionamos Coincident Seleccionamos este punto Y este punto Y ya está Es importante que estén cerrados Vamos a crear otro Offset Como teníamos el Offset anterior Hecho Y vamos a utilizar una de estas líneas Para servirlos para nuestro Offset Vamos a borrar la restricción del Offset Seleccionamos y suprimir El Offset Recordemos que Con la tecla O O desde Sketch Offset Pulsamos la tecla O Y seleccionamos las líneas Que queremos hacer Tenemos que deshabilitar Chain Selection Porque si no Por ejemplo En este caso Nos seleccionaría Toda esta forma ¿De acuerdo? Porque hace una selección En cadena De todos los objetos No queremos así Lo que queremos Es poder seleccionar Este 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 Y este Y le vamos a dar Un grosor de 2 minutos Ya tenemos nuestra forma básica Hecha Vamos a salir del Sketch Pulsando Stop Sketch Y vamos a aplicar Unas extrusiones De momento Vamos a ocultar Nuestra litofanía Porque Nos está molestando Para hacer una extrusión Nos vamos a Create Extrude O pulsando este icono O con la tecla E Y seleccionamos todas las caras Que queremos extruir En primer lugar Voy a extruir Esta de aquí dentro 10 milímetros Habilito mi Sketch Para poder verlo Vuelvo a pulsar la tecla E Para volver a extruir Y selecciono Este Este Y este Y lo vamos a extruir 15 milímetros Con esto Con esto hemos conseguido Tener una ranura Donde nuestra litofanía Encajará Ahora lo que vamos a hacer Es un hueco Para poder poner Unas pilas aquí dentro Para alimentar a nuestro LED Para hacer este agujero Volvemos a pulsar la tecla E Seleccionamos esta cara Y la vamos a extruir 13 milímetros Ya tenemos nuestro hueco Vamos a crear un agujero Por donde pasaremos los cables Y donde encajaremos La segunda pieza De este diseño Que va a ser El soporte de los LEDs Vamos a crear Un nuevo Sketch Pero lo vamos a crear En esta cara interna Si os fijáis Ahora cuando estoy Pulsando Cuando estoy Marcando con el ratón Se me marca esta cara Pero esta es la cara Que toca a la mesa De acuerdo Yo lo quiero hacer En la cara interna Para seleccionar esa cara Dejo pulsado El botón izquierdo Y le digo Este perfil no Es esta cara Esa es la cara Superior Y si seleccionara la otra Sería la cara De arriba del todo De acuerdo Vamos a crear Un cuadrado Un rectángulo Vamos a seleccionar Un rectángulo Que se crea Desde un punto central Este de aquí Marcamos justo Encima de la línea De construcción Que habíamos creado antes Y vamos a decirle Que esto nos va a hacer 5 por 10 Y la distancia Que hay de aquí Aquí Va a ser 2 mililitros Por cierto La herramienta Para marcar distancias La activo con la tecla D Podéis venir a Sketch Y buscarla aquí Sketch Dimension Vamos a crear un offset Recordamos que pulsando la tecla O Recordamos que pulsando la tecla O Seleccionamos Change Selection Para seleccionar todo el objeto de golpe Si no podemos ir seleccionando Lado por lado Es lo mismo hacer esto Que seleccionar Change Selection Y pulsar aquí Es lo mismo Y le vamos a decir Que esto va a tener un grosor De 2 mililitros Ahora veréis la utilidad De todas estas líneas Salimos del Sketch Pulsamos Extrusión Y vamos a seleccionar Con el botón izquierdo pulsado Vamos a crear este perfil Y este perfil Y lo vamos a recortar hacia arriba Ok Hacemos visible nuestro Sketch Pulsamos E otra vez Y le decimos Este perfil Y este perfil 2 milímetros Hacia abajo Con esto hemos conseguido Hacer un agujero Para poder encajar La pieza que va a ir aquí encima Y además Hacer un pequeño reborde Para que esta pieza Tenga más estabilidad Con esto tenemos nuestra base Prácticamente lista Quedarán ya algunos aspectos decorativos Pero los haremos al final Vamos a crear un nuevo Sketch En esta cara de aquí Y vamos a crear Una línea Justo desde el centro De nuestra De esta línea superior Y va a tener Una distancia De 45 milímetros Deshabilitamos La herramienta de construcción Y seleccionamos Línea de nuevo Vamos a crear Una línea Que va a tener 15 milímetros Vamos a crear Otra línea Que va a tener 35 milímetros Otra línea Que va a tener 7 y medio Y un arco De tres puntas De aquí Hasta aquí Una cosa así Vamos a crear Un rectángulo Desde aquí Hasta aquí Y de altura Va a tener 10 milímetros Vamos a crear Otro rectángulo más Va a tener 7 y medio Por 1 Y vamos a crear Otro más Aquí debajo También de 1 Por 7 y medio Para que os hagáis Una idea De que es todo esto Luego esto Lo vamos a extruir Y este hueco Va a ser Una guía Por donde va a pasar Nuestra Nuestra tira de leds De acuerdo Yo tengo unas tira de leds Que las he medido Y me hacen 8 milímetros De alto Que es justo Lo que hace esto Vamos a hacer A su vez También Un encaje En la parte central Para poder introducir El cableado De la De la tira Para conseguir esto Hacemos Un rectángulo Este va a tener 3 milímetros Por 7 y medio Vale Y la distancia De aquí a aquí Serán dos Para que quede Todo bien centrado Todas estas cotas Nos las podemos cargar O sea No son necesarias Si luego quisiéramos Modificar alguna De estas medidas Simplemente Volvemos a tomar La medida Con la herramienta Sketch Dimension Venimos Y podemos modificar Cualquier medida De acuerdo Fusion nos las pone Automáticamente Pero Simplemente Seleccionamos la medida Y con la tecla Subprimir Vamos a copiar Todo esto De este lado Al otro lado Para hacer eso Recordad Vamos a Sketch Seleccionamos Mirror Y seleccionamos Todas las líneas De nuestro petón Y nuestra línea Del espejo Es esta Perfecto Ya lo tenemos copiado Pulsamos OK Y Stop Sketch Vamos a Extruir Para extruir Pues el icono O la tecla E Seleccionamos las caras Y lo vamos a extruir Pero no desde aquí Sino que vamos a darle Un Offset De 2 milímetros Para que esta pieza Nos encaje No quede tan atrás De acuerdo Le decimos Offset Plane Indicamos 2 milímetros De Offset Y una distancia De 9 milímetros Y una distancia Join La operación No puede ser Join En este caso Porque si seleccionamos Join Lo que hará es que Esta pieza Se unirá con esta Y no queremos eso Lo que queremos Es que esto Sea una pieza Entonces seleccionamos New Body Y OK Y ahora ya tenemos Nuestra base Y nuestro soporte Vamos a seguir Con las extrusiones Vamos a ver A ver Hacer visible Nuestro Sketch Con la bombillita Y vamos a pulsar La E para extruir Y vamos a extruir Este 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 Y este Y le vamos a decir Que nos lo extruya Pero no desde aquí Sino desde esta cara Para hacer eso En Start Seleccionamos From Object Seleccionamos La cara donde queremos empezar Y le vamos a decir Que nos lo extruya Un milímetro Ahora si queremos Que sea Join Esta operación Porque queremos que Esto Nos lo junte con esto De acuerdo OK Vamos a hacer otra extrusión Este Recordad que Dejando pulsado El botón izquierdo Podemos seleccionar Caras que quedan ocultas Estos dos Le vamos a decir Que me va desde aquí Y que me lo Inserte 3 milímetros Esta operación Tiene que ser Put Porque queremos hacer Un corte Perfecto Ya lo tenemos cortado Nuestra tirilla de LEDs Seguramente será más Ancha Entonces para que tenga Un buen soporte Toda la tira de LEDs Vamos a destruir Estas dos caras Pulsamos la tecla E Seleccionamos la cara Y le vamos a decir 20 milímetros Pulsamos la E Seleccionamos la cara Y 20 milímetros Todas estas medidas Dependerán De la tira de LEDs Que vosotros dispongáis O del tipo de luz Que queráis poner Podríais poner un portalámparas Con una bombilla Bueno, ahí ya Vuestra imaginación Es lo que manda Nos queda hacer El agujero Por donde irá El cableado Para hacer esto Vamos a ocultar Nuestra base Vamos a ocultar Este sketch Y vamos a activar El sketch De la parte inferior Ya que vamos a usar Este cuadrado De referencia Para hacer El encaste Que va a encajar Esta pieza Con la base Y el agujero Que va a llevar Los cables Hacia arriba Nos vamos a la parte Inferior Le hicimos Un nuevo sketch En la cara Inferior De nuestro soporte Del LED Y vamos a crear Un cuadrado De esta medida Vamos a hacerle Un offset De medio milímetro Este offset Es porque Tenemos que mantener Una tolerancia En las piezas Si yo hago Un agujero De 5 milímetros Y luego Esta pieza Tiene un encaste De 5 milímetros No va a entrar Tenemos que dejar Un poco de tolerancia Para que las piezas Entren una dentro De otra Medio milímetro Quizás un poco Demasiado Pero depende Un poco De la impresora Que tengáis Como esté calibrada Del multiplicador De extrusión Bueno De un montón De parámetros Que hace que Vuestras piezas Que vuestras piezas Sean más o menos Precisas Medio milímetro Podríamos decir Que es un valor Razonable Para dejar De tolerancia Vamos a dejarlo así Vamos a crear Un rectángulo Desde el centro Desde este centro Y le vamos a decir Que tenga 3 por 3 Vamos a hacer Sketch Este sketch De aquí Que era el inferior Ya lo podemos ocultar Y vamos a hacer Una extrusión De esta pieza 4 milímetros De acuerdo Como veis Este es el encaje Que va a ir En el agujero De la base Esta es nuestra pieza Ahora vamos a hacer El agujero Hacia arriba Para hacer eso Vamos a extruir Esta cara Hacia arriba Para poder ver El interior De esta pieza Para saber hasta donde Tiene que llegar Nuestro agujero Que es hasta aquí Vamos a ir a Display settings Visual style Shared with hidden edges Ahora vamos a pulsar E Vamos a seleccionar Esta cara Que es la cara Que habíamos hecho antes Y la vamos a extruir Hasta arriba Queremos que se toque Tenemos dos maneras Una sería Decirle Hacia el objeto Y seleccionar Este objeto Y se nos hace El corte justo Hasta aquí Y la otra opción Sería Si aceramos la cara Extruimos Pero veis que La rejilla No nos deja Se nos pasa Esa 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 Para poder lograrlo Si acercamos el zoom Nos cambiará la escala De la De la rejilla Veis Ahora en vez de saltos De ser de un milímetro En un milímetro Es de medio milímetro En medio milímetro Por lo que nos permite Hacer la operación Seleccionamos como operación Cut Para que nos haga el agujero Y pulsamos ok Ya tenemos nuestro agujero Pasacables Perfectamente definido Os voy a enseñar Os voy a enseñar Una herramienta Con la que podéis Os va a ser muy útil Para poder ver Interior De la En la parte interior De algunas geometrias Está en la zona De Inscore Esta zona Nos permite Utilizar diferentes herramientas Para inspeccionar Para tomar medidas Para ver Donde hay piezas Que se tocan Vamos a usar Una herramienta Que se llama Section Analysis ¿Vale? Que es para poder ver La sección De una pieza Lo que nos pide Es una cara Por ejemplo Esta cara Y moviendo El deslizador ¿Veis? Podemos ver La parte interna De la pieza ¿Vale? Esto tiene Diferentes controles Por lo que podemos Usarla De diferentes maneras Una vez Lo tenemos configurado Si le damos a OK Aquí a la izquierda En el navegador Tenemos la pestañita La carpeta Analysis Y desde aquí Podemos activarla Y desactivarla ¿De acuerdo? También la podemos modificar Si le damos Botón derecho Edit Podemos volver a Editarla Y dejarla Como más nos convenga Volvemos a poner Nuestra vista En el modo normal Activamos la base Y aquí lo tenemos Tenemos nuestro diseño Prácticamente acabado Lo que nos quedaría Bueno Aquí podemos hacer Más cosas Como poner Hacer un soporte Para un portapilas Hacer un agujero Para un interruptor Bueno Son detalles Que ya Dependiendo De Como vayáis A diseñar La electrónica Pues Lo tendréis que diseñar A vuestro gusto También podéis poner Un conector Para conectar Un transformador De 5 voltios Conectado a la corriente Y que se alimente Vuestro LED Eso ya Un poco A la imaginación Al poder ¿Vale? Vamos a embellecerlo Un poquito Y vamos a darlo Por terminado El ejercicio Para dejar Los cantos Un poco más Redondeados Vamos a coger La herramienta Fillet Y vamos a seleccionar Esta lista Esta 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 Y esta Y esta Y esta Y esta Y le vamos a dar Un redondeo De 2 milímetros Perfecto Vamos a volver A hacerlo Pero para el soporte Seleccionamos Fillet Y vamos a seleccionar Esta 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 Y vamos a decir 2 milímetros Como podéis ver Ya tenemos Nuestra Nuestra base Para nuestra litofanía Lista para imprimir Y para exponer Para hacernos Una idea más visual De como queda esto Bueno Ahora tenemos Nuestra Nuestra malla De la litofanía Muy hacia abajo La podemos mover Seleccionamos Pulsamos M O En Modify Move Y aquí la podemos subir Y aquí la tenemos Para grabar Nuestras piezas En STL Para poderlas imprimir Pulsamos Encima de cada objeto Body 1 Lo guardamos Como STL Estos parámetros Los dejamos tal como están Pulsamos OK Y aquí pondremos Nombre Base Y aquí pondremos Y aquí pondremos Y aquí pondremos Y aquí pondremos Soporte Ya los tenemos guardados Simplemente nos quedaría Abrir nuestro slicer Cura en este caso Abrimos nuestros ficheros Nos podemos traer Los dos de golpe Seleccionamos Uno Seleccionamos El otro con control Y abrir Si clicamos en edición Organizar Todos los modelos Se los pone Encima de la mesa Y para imprimir Estos objetos Lo mejor es hacerlo En este Boca abajo Lo colocamos 90 grados Y este Lo vamos a tocar 45 Y los volvemos a organizar Y ya lo tenemos visto En este caso Será necesario Configurar algunos soportes Ya que esta pieza Vuela No toca la mesa Cuando nuestro cabezal Llegue aquí Lo más probable es que Es que el Es que el El filamento caiga Y no tenga Un buen soporte Entonces Habría que aplicarle Soportes En esta zona De aquí No serían tan importantes Porque lo que nos hará Es un bridge Es un bridge Un puente De 5 milímetros Por lo que no creo Que tengáis ningún problema En poder imprimir Esa Pero bueno Ya sabéis Que esto muchas veces Es probar Y probar Hasta que Deéis con los Con los ajustes Correctos Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que hayáis aprendido Un poquito más Sobre el funcionamiento De la fusión Sobre unas cuantas herramientas Ya veis que Con unos pocos parámetros Con apenas Saber lo que es un sketch Y aplicar extrusiones Podemos conseguir Piezas muy funcionales Y nada más Os dejo hasta el próximo programa Si tenéis alguna sugerencia Lo podéis dejar en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Like Y suscribíos al canal Para no perderos Ninguno de mis vídeos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!